¿Qué pasa con el compañero Secretario General de Federación? La policía, defensa civil y bueno, nosotros camioneros también, estamos a disposición de todas las contingencias que puedan pasar acá arriba, así que está muy buena la iniciativa para poder, no sé cómo decirlo, para poder atravesar todos estos problemas que están pasando que nadie se lo espera, porque el clima es el clima, que nadie sabe cuándo viene, ¿no? Nosotros no estamos buscando culpables, sino que estamos buscando soluciones para todos los trabajadores que están allá arriba y para toda la gente, los turistas que puedan tener las condiciones que corresponden, ¿no? Desde el falso túnel hasta el túnel tenemos más o menos 120 camiones que ya han sido evacuados las personas, los camiones han quedado allá arriba, pues no se han podido bajar por el clima, por el hielo, quedan algunos camioneros que también no quisieron bajar, porque los camioneros medianamente están más preparados para esto, y no quisieron bajar, no quisieron abandonar sus camiones y tenían todas las cosas como corresponde, que ahora están haciéndolo. Después acá en Uspallata, en el sector de Uspallata, tenemos 1.200 camiones parados y después en la ruta 82 y en la destilería 1.000 camiones más y bueno, así tenemos casi 400 en San Martín, en distintas estaciones de servicio y tenemos otro tanto más en La Paz, en todos esos sectores, ¿no?